Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo. Real Madrid-Atleti, partido que se disputará mañana en el Santiago Bernabéu. Pues la verdad que no voy a mentir a nadie. Sigo bastante desilusionado. La verdad que todo es posible y más en el fútbol. Y el Atleti es perfectamente capaz de ganar en el Bernabéu. Pero hay mucha dificultad porque aunque se gane no dependes de ti mismo, dependes del rival. En fin, se tienen que dar unas ciertas carambolas para que nosotros podamos ir a la Conference League. Obviamente, el no depender de ti mismo es una losa. También el escenario a donde vas y al rival al que te enfrentas no es para nada sencillo. Que se le puede ganar, por supuesto, como se le puede ganar a cualquiera. Y como también nosotros, se nos puede ganar. Eso es así. El fútbol son 11 contra 11. La verdad que vuelvo a decir, como dije en el otro vídeo, a mí el que más miedo me da es mi Atleti. No el rival. Depende de las ocasiones que generemos. De las ocasiones que metamos, tendremos victoria, empate o derrota. Porque lo de muchos partidos es totalmente, o sea, a quien se lo cuentes no se lo cree. Lo del último partido contra el Elche, es que, vamos, a quien se lo cuentes no se lo cree. ¿Cómo pudimos perder ese partido? Pero bueno, se perdió, efectivamente. Pero, vamos, en condiciones normales hubiera sido un partido de haber ganado 4-2 o 4-1. Pero sin ningún tipo de problema. Yo, la verdad, que no quiero entrar mucho en el tema Europa, porque se gafa todavía más. Yo, la verdad, que lo veo complicadísimo. Opciones, por supuesto. Queda un partido, quedan tres puntos. En el fútbol no hay nada escrito. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. También nuestro Atleti es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, también tenemos nosotros la buena noticia de que puede estar otra vez de vuelta Ander Herrera. También creo que va a estar en condiciones Vivian. En fin, o sea que, poco a poco, se recuperan efectivos para este último partido. Yo, por lo menos, oye, he despedirnos con un buen sabor de boca. Con buenas sensaciones, por lo menos. Con una victoria, con una alegría. Y ya lo otro, pues oye, si se da la carambola, perfecto. Pero si no se da, será porque no nos la hemos merecido. Porque mira que hemos tenido opciones, ¿eh? Y no las hemos aprovechado. Entonces ahora, pues bueno, y que en Madrid ya sabemos que es un equipo que con muy poquito te mete siete. Eso es así. O sea, cuando, como ha dicho Ernesto Valverde en rueda de prensa, cuando piensas que mejor estás jugando, es cuando te meten el gol. Ellos. Pero también, hablando de lo que ha dicho Ernesto Valverde, también es decir que tiene declaraciones que me parecen demasiado conformistas. Porque tú no puedes salir en rueda de prensa a marcar un objetivo a final de temporada y luego decir que el mero hecho de luchar por ese objetivo ya es bastante. Entonces no salgas en rueda de prensa con el capitán y el presidente diciendo que tu objetivo, que el objetivo del Atleti es ir a Europa. Cuando lo que tendríais que haber dicho es que el objetivo del Atleti es pelear por Europa, intentar pelear por Europa, no Europa, intentar pelear. Entonces ya se quedan las cosas más claras. Para mí, la verdad, y lo sigo diciendo, con los sueldos que cobran jugadores de la plantilla, con el objetivo que se ha marcado, y yo lo digo, para mí este equipo es muy bueno, pero pienso que Ernesto no ha sido capaz de sacar lo mejor de ningún jugador. Así de claro, o sea, no he visto yo con Ernesto que haya sacado brillo pulido a ningún futbolista. A ninguno. Han estado casi todos rindiendo por debajo de su nivel. Quitando antes de la renovación Sunset, que estaba en el top, y renovó, empezó para abajo, para abajo, para abajo. La verdad que yo no sé qué le ha pasado al chaval. Pero bueno, en fin, por lo menos mañana despedirnos con un buen sabor de boca de la liga. Y nada, y si la carambola se da, bienvenida sea que no, pues oye, pues a pesar de la temporada siguiente. Como siempre digo, a un patrítico gane o pierda. Agur.